Estamos con Don Donaldo Luna, él es un artista, no es nacido en Camuapa, pero adoptado de corazón en nuestra comunidad. Más de 40 años de experiencia con la pintura, un hombre preparado, un hombre profesional, de los nombres más grandes que tiene Nicaragua en la pintura y la escultura. Don Donaldo, ¿cuántos años tiene usted todavía? Yo tengo 65 años. 65 años. ¿Desde qué edad usted pinta y hace escultura? Yo pinto desde la edad de otro año. Desde la edad de otro año, yo era un profesional ya. ¿Qué lo motivó usted a pintar? De nada. Cuando uno ya nace con el gusto de la pintura, los colores, entonces se dedica y en eso aprende y pinta. ¿Dónde estudió usted pintura? Yo te vi en la Escuela de Bellas Artes. En ese tiempo, un día, le voy a decir, Rodrigo Peñalco. Uno de los pintores mejores. Rodrigo Peñalco. ¿Era de los maestros? Era maestro. ¿Qué sé yo, Nicaragua? Era director de la Escuela de Bellas Artes. ¿Cuál es el estilo suyo en la pintura? El estilo mío de la pintura es más o menos como él le enseñó, que nos enseñó a todos nosotros. Es expresionista. No impresionista. Es presionista. Que uno pinta no lo que ve, sino lo que siente. Lo que siente. Lo que siente. Exactamente. A partir de las imágenes que usted percibe, usted luego transforma esas imágenes. Se transforma esas imágenes dándole movimiento más. ¿Ves? Dándole espíritu. ¿Cuál es la pintura más famosa que usted ha pintado? Bueno, es con gusto. Pero le voy a decir una cosa. Hay copias. Como... Ahí en el monte de esquimanía, hay una... Hay una... ¿Efema? Sí, sí. Ahí tuve un lugar que está que... Está que tú por años. Yo, de la... Desde el cuadro de INAH, yo lo reformé, dándole un poquito más de movimiento y más luz a la cara del señor. Porque el señor está con la copa y se viene un resplandor del tierco. Ese es el elima. A ver, cómo era más el que vino a la copa del vino. ¿Usted ha calculado cuántos cuadros ha pintado el del vino? Sí, más o menos, como unos 500 cuadros. Como 500 cuadros. Sí, entre pintura realista. ¿Y el primer cuadro que usted pintó, lo recuerda? Sí, y lo recuerdo. Este cuadro fue un bodegón. Bodegón es un ramo de flores, incluso de floreo, ¿verdad? Con rosas, etc. Ese le llaman bodegón. Y entonces yo este cuadro lo puse en la policía en una... No recuerdo el tiempo. ¿En una galería? No. Allá en una exposición que hubo León, de músicos de la Cruz Mesa. Sí, y ahí yo me gané el segundo premio. ¿Cuál fue el premio, esa vez? Sí, era el premio. Fue un premio de la flor de plata. Y la flor de nid de plata. La flor de nid de ojo era para el segundo premio. Y la flor de nid de plata era para el segundo premio. Yo me gané el segundo premio. En ese tiempo estaba un caje que tenía su propuesta. Estaba jovencada. Usted también hace escultura y hace escultura sobre virgenes. ¿Puede mostrarnos esta escultura? Sí. A ver si nos ayuda Leire, la virgencita que nos trajeron por acá, si podemos enfocarla, Leire. Por favor. Sí, la virgencita. Bueno, esas son de las que hago. De las que usted hace. ¿En cuánto tiempo hace usted una imagen de esas, don Donaldo? Le digo que son comerciales. Tienen que hacerte numerosas en un día. Porque es comercial. Pero cuando se trata de una escultura, se lleva a un metro. Vamos a un metro. Un metro de alto. De madera de cero. Uno a la lagra con esos implementos que usan los carticheos. Con eso va formando las cadras. Luego viene la edad y hasta que quede una cosa. ¿Ha hecho trabajo en mármol usted? Aquí ustedes todas casi las imágenes de la iglesia. El mármol es más difícil. No, no, este es otro material que se trabaja muy difícil. Los instrumentos, las herramientas son muy difíciles. Aquí en la madera solo burbia, con moja, lija, cecilla, para ir dándole la forma. Primero uno tiene el bloque de madera. Se hace de madera grande, luego lo dibuje el tamaño que va a querer la imagen. Y entonces ya viene uno dándole con formones, haciendo el boceto. Boceto. Y luego le va sacando los lleves. Boceto. Y por último dándole toda la forma, que quede correcto, que quede la cabeza más o menos normal. Porque da acá la cabeza grande. Tienen que estar las dimensiones, las proporciones. Y que le llaman, este, este, carlitor, le llaman canón, el canón. 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 Las partes que se llevan, las medidas, pongamos el calón de la cara, pongamos el tamaño de la cara. Tiene otro santo a los pies. Hay ocho rostros hasta los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Oye, es ese. Porque si le dan más, le queda muy caliente. ¿Su nombre completo, don Donaldo? Él tiene otro. ¿Y su nombre completo? José Donaldo Lunes Ramírez. ¿Nacido dónde? Nacido en la agua. ¿Quién fecha? Pero yo soy aquí de Camoapa. ¿En qué fecha nació usted? ¿Cómo dice? ¿Su fecha de nacimiento? Yo le digo que tengo 35, 1935, 30 y por ahí. 30 y por ahí, calpanchingo ya. Claro, 30 y por ahí. Ah, sí. este, a febrero. Y entonces, esa es la medida. Tiene que ser corte, y no saldría más caliente. Ya sería una caricatura, como usted viva. Don Donaldo, este video lo vamos a subir al Internet y es parte de un reconocimiento que nosotros queremos hacer. a su entrega física y a su aporte cultural en este municipio, en Camoapa y en Nicaragua también. Entonces, si se aprovecha y a la gente que le conoce a usted, usted le manda un saludo otra vez el video. Yo estoy a todo Camoapa, si yo estoy para servirle aquí, les pinto a todos, a todos los, el ingreso. Entonces, yo estoy para hacerle las imágenes y todo. Y también quiero saberles que yo soy de Camoapa. Es que, claro que es de Camoapa, por supuesto. Soy hijo que vive de Camoapa. Sí. Pues yo me dio un reconocimiento hacia aquel Don Armando de la vida de Cuapa. Sí. Entonces, el hijo más que vive de Camoapa. Oh, me siento. ¿Se siente orgulloso si usted conoce de esta comunidad? Hay una radio que me dice, yo creo que usted, don Don Armando, es un escritor más que vive de Camoapa. Orgullo para los Camoapa. Orgullo de Camoapa. Así es. Es un orgullo. Y cuando yo oigo en el mes, ¿sabes cómo puede ser? Yo le agradezco mucho. Bueno, don Donaldo, es como que, lo pone en internet como para. Vamos a ponerlo hoy mismo en internet. Ya voy por la tarde. Yo nunca irí, entonces, yo tengo varias. Una camarógrafa me pide que digamos la dirección es del Estadio Municipal. Dos cuadras y media. Dos cuadras y media. Al norte. Al norte. Se encuentran a don Donaldo Luna. Si usted quiere contratar una pintura para un bonito recuerdo con la firma de un artista de nombre, no solo nacional, sino internacional. De categoría. Aquí está don Donaldo Luna para servirles a ustedes. Queremos agradecerle mucho a la familia, el espacio que se ha ayudado. Usted también se ha ayudado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y un abrazo grande. Mucho cariño para usted de parte de la radio. Bueno, muchas gracias.